¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo me gusta o tú? No. ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Música Kipag naman ni Jamie Kipag ni Jamie Ano daw? Ano daw? Tapan na na pro-shirt ka na naman Si Taya Strictly 2 people Wala Sa small room Ay Diyanik 3 hotel Dito ba yung may naglarong pa Kung 11 na Basta kahit mga kanil Kila may Mga repeat Wala Mga repeat Ay meron meron Mga repeat Wag na Wag na dito na lang Mga repeat Wag na dito na lang Kala mo naman totoo Si Jamie Mga repeat Si Mga repeat Nasa Mga repeat Mga repeat Saan na may ano buong Mga repeat Mga repeat Mga repeat Gracias. Si Mela May. ¡Mag-unan po sila ulit! ¡Naginan po ako may card! ¡Sakita po! ¡Naginan po ako may card! ¡Naginan po ako may card! ¡Naginan po ako may card! ¡Wala! ¡Ayun! ¡Dos tablasare palito! ¡Oh my! ¡Nagpapaganda para kay Charles! ¡Oh! ¡Yan! ¡Suscríbete pa lang po' yung... ¡P.E. ¡P.E. ¡Oh! ¡Tela! ¡Pri de! ¡Es que no solvíde! ¡Thank you! ¡Oh! ¡Tru! ¡Grabbe! Parang... ... ng lambs. ¡Kala ko kasi! ¡Amir niya ko! ¡Pangit na! ¡Pangit si Prince! ¡Pangit si Prince! ¡Pangit si Prince! ¡Nananag ka pa culminating doon? ¡Sala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sala! ¡Si Jelloy! ¡Oh! ¡Pangit si Prince! ¡Ay! ¡Oh nga pala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh nga! ¡Dati kay Prince! ¡Kai! ¡Ay! ¡Kai Pre-ch! hay una cámara hay una cámara hay una cámara hay una cámara oye dandina dandina malvina gago si roa enamo roa nananawagan ako gago ka di mo ko pinapansin Mike Mike Sino ba kumbuka? Sino ba kumbuka? Patangan tayo kayo Nasaan ba? Ayok pa basa kaming ako Nasaan ba si ma'am Joy eh? Celas Salas 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 Meli No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hindi naman daw yung kasama sa ano. Hindi naman daw required yung costume sa English. Sa beach kay Omar. Lagu. Agu. 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 Gracias.